Puede que después de esto ya no vuelva a ocurrir Y para ser sincero también quiero que te vayas Pero primero te tienes que venir Tú pidiéndome más Y aunque ni siquiera me sigues ni estarás Solo era una noche como oficial Te puedes venir mami pero no quedar Y siempre sola y soltera Cuando neidofilita en su cartera Si vamos bajando la bellaquera Dispuesto a pagarte mami la noche entera Y siempre sola y soltera Cuando neidofilita en su cartera Si vamos bajando la bellaquera Dispuesto a pagarte mami la noche entera Yo estoy puesto tú también como yo no Y dime quién Que te da cuando lo pide me tiene como un rehén Ya no son cincuenta sombras ya vamos para las cien Se me pone de rodillas y no es por el amén Ya así que te trima encima de mí Le pregunto si le gusta dice sí Yo le tienen ganas pero es que ella es free Y a pesar de todo eso aún así yo le metí Préndelo a esto lo que más completo Sensación de lo que como de la ghetto Vamos a hacer algo chorito un reto Porque no jugamos a que tú lo aguantas completo Siempre sola y soltera Cuando neidofilita en su cartera Si vamos bajando la bellaquera Dispuesto a pagarte mami la noche entera Y siempre sola y soltera Con neidofilita en su cartera Si vamos bajando la bellaquera Dispuesto a pagarte mami la noche entera Chori no estamos pa' relaciones Esto es un toma y vete y sin más explicaciones Tiene un bolsillo en la cartera Donde guarda los brones Y los únicos globos de regalos son los condones Mami ponte de espalda Mi mano es tu falda Te enseño unos truquitos que tengo bajo la manga Y yo le tiro y no tarda No es chapi ni espalda Y por ese culito yo le pago lo que valga Puede que después de esto Ya no vuelva a ocurrir Y para ser sincero También quiero que te vayas Pero primero te tienes que venir Na-na-nai-ro This beat on the beat